Fueron como 6 mil dólares más o menos la franquicia, ya con todo el equipo y todo, ya con todo el sistema, ya todo el sistema está automatizado, son como 6 mil dólares, salió barata, entonces voy a adquirir esa franquicia y si todo sale bien para final de año pondré una de alitas en bombles, también es una franquicia de una marca ya conocida o establecida por lo menos en Nuevo León, pues eso es lo que tengo de metas a corto plazo, esperemos si se den verdad, digo porque ahorita Con todo lo que les dije que me puse una depresión bien gacha por todo, no mames Si supieran lo que me, uff Si les dijeran lo que me robaron, no mames wey, a mi eso se, ese día ya me quería, ya, ya me quedé desaparecer, dije no wey, no, no mames wey Las cerrellas tan saludos hermano, gracias por estar aquí, muchas gracias wey Mi mente este año era hacer, pero el día siguiente me dolió porque dijo de hacerlo, bueno manches Mejor un pollo loco, las franquicias de empresas grandes no valen 500 mil, 200 mil pesos Y aparte de eso, tienes que, aparte de tener convenio, ser una persona que cague millones wey, me explico Por ejemplo, yo creo que las franquicias más baratas que hay, por lo menos en México, es la michoacana Es algo que conocen en todo el país, y vale aproximadamente entre 200 mil y 300 mil Una inversión de la michoacana Igual, ustedes no se wey Que tú digas, se me antojó una de, una farmacia Hay farmacias Racha de asesinatos Las farmacias genéricas, aunque son muy poco conocidas Igual, de 300 a 400 mil, 500 mil Y hablamos de una farmacia chiquita, te digo Así, cuando son, cuando quieres ser franquiciatario, obvio Cuando quieres franquiciar un, digo, cuando quieres ser una franquicia Si lo quieres poner por tu cuenta, te sale más barato Pero ocupas investigar de todo el tema, asesorarte, etc, 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 etc Entonces, como te digo, es muy diferente Ok Ok Listo Que rellipa, saludos wey, era por estar aquí en el directo Yo no puedo terminar mi estudio, pero gracias a Dios, tengo trabajo Jugando lo mismo que me sabía que si lo logran, dice José Agüero Pues mira, no se trata de si ganas más o menos que ellos Sino de que te guste aparte, wey, y lo disfrutes Porque la neta Yo les puedo decir que yo trabajé en lugares donde ganaba bien Y pues la neta, el dinero en ese aspecto no lo es todo, wey Si, 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 si tu salud mental se ve comprometida, wey Porque no estás a gusto en tu jale Eso si te afecta mucho a la larga, wey Pero pues hay gente que no le queda de otra, wey Que vive el día, pues es lo que hay Entonces, es entendible, wey Vámonos por acá Hola, ¿cómo está guapo? Saludos Gracias, muchas gracias, wey Mayonesa, dice Dani, wey Hola, ¿cómo está guapo? Saludos Ay, mejor que me contrato Mira, yo si he pensado en poner uno de esos negocios, wey Donde entre puro vato mamadísimo, mamadísimo Triatudón, pa' las doñas, wey Pa' la neta Si lo he pensado seriamente, loco Y decir, ¿sabes qué, perro? Usted se queda con todo lo que genere De las rucaletas Lo único que tiene que hacer es hacerlas pistear, wey Y ya O sea, el negocio yo lo saco en el pisto Entonces, ahí está Pero no, wey, esa madre está Primeramente es para puro, wey, mañosos En el aspecto de que ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? Cuando digo mañosos Y que esa madre está bien envidia Bien celada, wey O sea, ya tiene la gente que los tiene que controlar Entonces, no Si yo hago una de esas, madre, wey Lo más seguro es que ya no me vuelan a ver Pero sí, esa madre sí sale bien rentable, loco Sí sale bien rentable, te lo juro, wey Te dice Si querés estoy yo con los temas contables, Spiderman Y yo sí soy, bro Sí me interesa mucho, wey, la neta Eso sí me interesa esos temas, wey ¿A poco eres contador? ¿Por qué? Pero, contadoras de la administración y todo ese rollo O enfocado en qué, perro Racha de asesinatos Ok, 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 ok La mía se llega pendiente, mira Cómo llega la mía en la pinche cabezota tuya Ok, cha, tenemos a dos weyes Me queda un wey nada más Ay, Dios Cómo lo voy a hacer aquí Creo que las ventanas me quitan animación de caída Creo que la ventana me quita animación Voy a hacer esto Bien, era necesario hacer eso Necesitaba moverme aquí Uy, men, ¿dónde va a cerrar? Creo que cierra ya Creo que cierra la mitad del pasto Lo más seguro es que ese tipo se ponga detrás de las tablas blancas Y desde ahí me empiece a esperar, wey No sé por qué siento que va a hacer eso Es lo que yo haría Qué bueno que me bajé antes No tiene chaleco por el daño que le metí No me voy a arriesgar, wey Porque la está jugando muy rarito este wey Siento que sí pega, pero Racha de asesinatos ¡Vamos! ¡Vamos! A las 1800 personas que van llegando, wey Gracias por dejar su like Tremenda compartida, guapos Gracias a todos los que me han grabado Tremenda compartida Se les agradece bastante, cracks ¡Qué genial, bro! ¡Qué genial, qué genial! ¡A huevo! Yo invertí con la enbichocan y me había lo que más deja Es el... ¡Ay, chinga! ¿Eso qué tiene que ver, Jair? ¿Eso qué tiene que ver con qué es? ¡No mames! Ese, wey Dice, para alargarte de costumbras ¡Ay, no me digas eso, wey! ¡Pangman te exige la experiencia, pero no te da la oportunidad! ¡Cuidada, la neta, wey! ¡Para déjame los de ahora sí que dice, bro! A ver, me gusta mi trabajo No me gusta el lugar donde estoy Porque yo no es donde mi papá Que le amanece el dinero ¡Pangman te exige la experiencia, pero no te exige la experiencia! ¡Bien, bien, bien! ¡Ey! ¡Qué ruido, tú! ¡Qué ruido, saludos, hermano! ¡No, nada de eso! ¡Hala, tú! ¡A ver, Rondón, un saludo! ¡Ah, ok! ¡Ey, fiscal y contable! ¡Si le sabes al joven, Jorge! ¡Por déjame acomodo bien primero, perro! ¡Gracias, gracias, gracias, bro! ¡Muchas gracias! ¡Sarro, wey! ¡Se la tuviste dejar pisada porque ya te mataba! ¡No entiendo! ¡Si yo juego con M10 pisada! ¡Porque para eso es! ¡No mames! ¡Si quisiera jugar un tiro con la M10, jugaría PVP! ¡No mames! ¡Ese, wey! ¡No mames! ¡Quién juega un tiro en TMPR! ¡A ver! ¡Ale, Esteban! ¡Saludos, wey! Pon un negocio propio de la marca del 2 puntos y cuando te muevas a otros estados nos das chamba a los del chat ¡Si, bro! ¡No, pues de que jalo, jalo, wey! ¡La neta! ¡De que jalo, jalo, bro! ¡Pero bueno, que te puedo decir! ¡Hola, Juan Manuel! ¡Saludos, hermano! ¿Cómo estás? Ya casi no viene Gamma. ¿Será que ya se la robó la Danis? ¡No, wey! ¡No se la robó! ¡Ni le hace caso! Yo le pregunté a la Danielita y me dijo que no, que el Gammael ni le hace caso. ¡Y yo chingado, wey! ¿Cómo te voy a ayudar para que consigas un hijo, wey? Digo, que consigas un papá para ese niño, wey. ¡A pincho Donatello! ¡Efra, ¿cómo andas, wey? ¡Saludos! ¡No, nada de eso, nada de eso! ¡Hola, Maritario! ¿Cómo estás, mija? ¡Saludos! ¡Hola, también una Weylinos! ¿Te llamas Weylinos?